Oye, les tengo una encuesta que ya lanzó Karina en este momento al área en arroba despierta américa. ¿Quién tiene mejor abdomen? ¿Mi querísimo William o su servidor? Hagan sus encuestas, hagan sus piropos. Mira, pero esta es papá. Va a ser muy difícil. Mira cómo se mueve como galatina y acá está macizo como el mármol. Va a ser muy difícil para ustedes. Todo es público. Orlando como que no... Aquí la encuesta sale a la vida. Mira, Karina dice que William. Mi mujer, Christy, dice que yo. Ah, no, por supuesto. Oye, pero los ojos se le fueron cuando pasó una... Para todos al público. Es normal, Alan. Es normal, es normal. Este muchacho no nos está ayudando mucho aquí. Siempre hay un rato para donde... ¡Los queremos! Igual, hermanos, nos queremos mucho. ¡Enamorados, seguimos! ¡Qué bien que la están pasando esta gente! Sí, sí. Todos llenitos de harina. En el show, así. Sí, ya, ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!